suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos rueda de prensa de Xavi previa al partido de mañana del Mallorca contra el Barcelona a las 9 y media de la noche hora nacional le han preguntado de todo a Xavi vamos a por ello pues bien esto fue lo más destacado de la rueda de prensa de Xavi hoy previa al partido de mañana del Mallorca contra el Barcelona pregunta sobre el partido Xavi independientemente del sistema el Mallorca es un equipo muy fuerte y muy bien trabajado por Aguirre con futbolistas de mucho nivel como Darder vienen de una dura derrota contra el Girona es una salida complicada y difícil un equipo agresivo o sea mañana con toda seguridad vamos a ver otro buen autobús sobre la lesión de Frenkie de Jong pregunta muy importante Xavi contestó es una baja muy sensible pero tenemos futbolistas y variantes para suplirlo veremos cómo se va encontrando para determinar los plazos todavía no se saben los plazos y el tiempo de baja de Frenkie de Jong está ahí ahí pregunta sobre el liderato Xavi vamos partido a partido mañana tenemos una salida muy importante primero el Mallorca después el Sevilla que seamos líderes significa que lo estamos haciendo bien vamos por buen camino y somos competitivos pero el otro día no hicimos un buen partido lo analizamos y trabajamos para corregirlo muy bien por Xavi está haciendo autocrítica y está reconociendo que el otro día el Barcelona pues obviamente como ya también dije en el vídeo de resumen que el Barça no ha jugado bien para nada contra el Celta también le dio tanto Joao como Farrán Torres Lamín, Yamal, etc. tienen que aportar más movilidad cambios de posición, atacar los espacios el Celta nos desajustó muchas veces y en ataque tenemos que atacar mejor y estar mejor posicionados sobre el fin de semana feliz Xavi contestó ha sido un gran fin de semana nos hemos puesto líderes más allá de que el Madrid perdiese pero ha sido un fin de semana feliz también por la renovación obvio pregunta muy importante sobre la baja de Pedri Xavi, Pedri tiene buenas sensaciones vamos a ver hasta qué día lo podemos recuperar depende de ellos sus sensaciones van muy bien pero tenemos alternativas una de ellas es Sergi Roberto es un comodín de lujo igual que Fermín López es un descubrimiento y puede ser importante yo siempre lo dije en varios vídeos que a mí me parece mejor que Sergi Roberto juegue de centrocampista que de lateral porque es que de lateral es que no ve ninguna vamos, no llega a ninguna a ninguna pelota pero en el centro de campo Sergi Roberto pues juega mucho mejor atentos a esta pregunta el Barça tiene mejor plantilla que el Madrid y Xavi contestó te lo diré en junio son opiniones y maneras de ver y entender el fútbol hay miles de opiniones en junio hablamos yo estoy muy contento con mi plantilla no me gustan las comparaciones no me han ido nunca bien una pregunta a trampa pero como estáis viendo pues Xavi no ha caído error de Rafinha Xavi es la calidad individual de estos jugadores ahora que van a entrar Inigo también Romeo Gundogan etc el que más me ha sorprendido es Joao Félix lo está entendiendo todo bien muy contento por los fichajes así es que Joao Félix la está la está rompiendo en todos los partidos atacar una defensa de 5 muy muy importante esta pregunta sobre el planteamiento de Aguirre mañana que seguramente va a poner otro autobús y a jugar al contragolpe nada nuevo Xavi atacar mejor jugar mejor menos toques más circulación alta atacar mejor y defender mejor no hay otro secreto fue un toque de atención para nosotros también el resultado fue fue muy positivo pero no el juego Xavi se refiere obviamente al partido que hemos jugado contra el Celta pues más o menos el partido de mañana contra el Mallorca va a ser más de lo mismo sea el mismo planteamiento que hizo Benítez en el partido que jugó contra nosotros o hace el mañana Aguirre contra el Barça pregunta con Morbo ojo sobre Dembélé Xavi claro que me acuerdo pero no he visto partidos del PSG me preocupan mis rivales en la Liga y Champions y no miro el PSG no tengo rencor le quiero igual y le deseo lo mejor pero estoy contento con la plantilla que tengo yo aquí creo que Xavi todavía sigue dolido y es normal porque Dembélé le engañó plantilla polivalente Xavi si tenemos una plantilla no muy amplia pero si muchos futbolistas que pueden ocupar muchas posiciones o así lo creemos Sergi Roberto Cancelo Gabi Ilkay Gung Nogán Ferran Torres Rafinha Joao Félix Koundé Ronald Araujo etc son futbolistas muy versátiles que nos van muy bien para el equipo obvio un nuevo Gabi pregunta muy importante sabemos que es capaz es un futbolista muy completo tanto en defensa como en ataque es excelente puede ser brillante en ambas facetas y es muy importante es pura pasión estoy contento por él la verdad es que Gabi es un auténtico crack pregunta sobre Gung Nogán y si puede jugar como pivote Xavi contestó si también puede jugar perfectamente en la base como Romeo o Busquets pero su mejor calidad es llegar al área marcar goles es lo que queremos de él y más ahora que no tenemos a Pedri que es el más parecido que tenemos pero si puede adaptarse a todas las posiciones en el centro del campo pero aquí claro Xavi deja claro que que Ilka y Gung Nogán pues no piensa ponerlo de pivote desperdiciar el enorme talento que tiene ofensivo pregunta con Morbo sobre el derbi madrideño de ayer Xavi si lo vi fue un gran partido sobre todo del Atlético si Ancelotti se equivocó o no no lo sé no sé no sé qué ha dicho es un triunfo muy importante para el Atlético así se habla Xavi sobre la polémica arbitral del derbi y los lloros del Madrid culpando al árbitro de la derrota pues Xavi no lo sé es una pregunta para ellos nosotros algún día nos hemos sentido perjudicados y nos hemos quejado nada más la pregunta es para ellos muy bien Xavi no ha caído en la trampa esta pregunta sobre rotaciones con el Oporto en el horizonte Xavi sí no para Portugal pero primero para Sevilla el viernes obviamente un partido tenemos difícil el viernes es importante contar Sevilla habrá una media de dos o tres rotaciones por partido para tenerlos al 100% y prevenir lesiones un Madrid más débil ojo a esta pregunta Xavi contestó yo siempre lo veo fuerte y como todos tiene fortalezas y debilidades lo analizo como todos los rivales ahora rival es el Mallorca ahora mismo no 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 lo hemos analizado simplemente vi el partido y vi un Atlético muy fuerte triunfo más que merecido o sea un zasca aquí de Xavi a toda la caverna que culpa al árbitro de la derrota y aquí Xavi deja claramente que la derrota como sabemos todos ahí en lo que hemos visto el partido ha sido más que merecida Atlético ha sido vamos mejor que Real Madrid ayer de aquí a Lima pregunta sobre el descanso de Koundé si prácticamente son dos o tres que lo han jugado todo y no hay fatiga que puede seguir jugando pero a partir de ahí sí que haremos rotaciones o sea Xavi confirma las rotaciones de referente a la elección de mañana sobre la elección de Vito Roque pregunta muy importante si la posibilidad de que se incorpore enero sigue estando hemos hablado con los doctores no habrá operación y seguirá tratamiento conservador para que se recupere bien pues bien esto ha sido lo más destacado de la rueda de prensa de Xavi previa al partido de mañana del Mallorca contra el Barcelona no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 a la rueda de prensa